Hola amigos, hoy nos encontramos acá en Xuchitoto, exactamente en la cuarta calle poniente y nos hemos encontrado un lugar, un espacio cultural donde les vamos a mostrar cuáles son las actividades que acá se presentan para la población de Xuchitoto, quédate hasta el final para que puedas despeciar este bonito espacio cultural del distrito de Xuchitoto en el departamento de Cucuplan, El Salvador. Y nos referimos al Centro del Arte para la Paz, así se llama este lugar que hemos descubierto para para ti, y pues que te vamos a mostrar cómo se encuentra este lugar, qué es lo que ofrecen y lo bonito que se encuentra, tiene un amplio estacionamiento se pueden apreciar amplios jardines, muy bien ornamentados, miren acá los senderos peatenales, es muy bonito, wow, realmente espléndido. ¿Qué te parece si vienes acá y visitas el Centro del Arte para la Paz, acá en Xuchitoto? Pues ya lo visitaste. Quédate hasta el final para que puedas apreciar qué es lo que nos muestra este lugar acá en el distrito de Xuchitoto, departamento de Cucuplan, El Salvador. Pero hoy estamos de suerte como ustedes, nos encontramos con Don Nicolás Cerón, el encargado de turno de este centro y nos va a explicar qué nos ofrece, qué podemos encontrar en este Centro del Arte para la Paz. Muy bien, buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Nicolás Cerón, soy el encargado de los tours y pues bienvenidos a Centro Arte para la Paz. Es una asociación que ya tuvo su legalidad en el 2008, pero vamos a contar un poco la historia del lugar antes de lo que hoy fuera Centro Arte para la Paz. 1840 fue la construcción de la Capilla, la Capilla San José, porque el barrio se llama San José, era propiedad de las hermanas Dominicas, ¿verdad? Y también tenemos el Colegio de Alta y Merda desde 1914. Este colegio, también fundado por las hermanas Dominicas, fue cerrado en 1980 debido al conflicto armado. ¿De esa época ya no funcionó? Ya desde los años 1800. En 1980 fue cerrado debido a la guerra civil, ya pasó 25 años cerrado en abandono este lugar. Pues todas las instalaciones se deterioraron. Después de esos 25 años, hermana Peggy, que es de las hermanas de la Caridad de Nueva Yerce, viviendo acá en Xochitoto. Ella vino en 1986, donde ayudó a mucha gente con condiciones de pobreza, que estaban repoblando las comunidades. Estaba mucha gente que salió del conflicto. La población civil estaba en los refugios. Entonces, había necesidad de volver algunos aquí a Xochitoto, otros a otros municipios. Pero ahí fue cuando hermana Peggy se conectó. Ya estaba conectado con lo que es el arzobispado de San Salvador, ayudando en la parroquia, y comenzó a trabajar con estas poblaciones. Entonces, y así fue como en el 2004, ya las hermanas Dominicas le dieron el poder, le vendieron el lugar. Y así es como desde el 2005 en adelante, hermana Peggy ya tuvo el poder de tener este lugar, pagando poco a poco el lugar. Y así es como ella crea un gran proyecto. Después de una guerra, vienen los acuerdos de paz, y después de los acuerdos de paz, ella piensa en que había que hacer un lugar de sanación. Y así es como crea este espacio, llamado Centro Arte para la Paz, que tenemos acá. Tenemos clases gratuitas para los jóvenes, talleres de música, de pintura, computación, inglés, yoga, karate, danza. Todo completamente gratuito. Todo lo que es el arte, y también tenemos lo que es programas, como le digo, educativos. Entonces, eso lo creó hermana Peggy. Ahora es una asociación sin fines de lucro, llamado Centro Arte para la Paz. Entonces, desde el 2005 ha comenzado, ¿verdad? Y creó otros proyectos para la autosostenibilidad. Primero, una etapa de comenzar talleres, y luego también tenemos el otro espacio de la autosostenibilidad. Dentro del proyecto de autosostenibilidad, creó el Museo Café. Dentro del proyecto de autosostenibilidad, creó también lo que es el Hostal. Dentro de ese proyecto, lo que es el Museo. Y también una lancha turística. Entonces, tenemos esos cuatro espacios de autosostenibilidad. No es posible cubrir todos los gastos con eso. Entonces, ella gestiona recursos con algunos donantes de otros países, que esos son los que le han dado más ayuda para poder restaurar el lugar. Porque, por ejemplo, la capilla, hace dos años se ha terminado la restauración. Pero esto duró más o menos ocho años de trabajo de restauración. Y, entonces, así es como ha venido avanzando en lo que es la restauración. Y lo importante es que todo este gran proyecto ayuda a que todas las clases sean gratuitas. Ninguno de los estudiantes paga por venir a recibir todas estas clases. Y, además, los jóvenes vienen de acá del municipio y de otros municipios también. Y las edades, no hay límite. Tenemos registrado acá que viene una persona a pintar de 78 años. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y niños de... No hay exclusión. Por ejemplo, son niñas que vienen a talleres. Sí. Están en algunos diferentes talleres. Por ejemplo, tenemos cosas novedosas como el ARPA. O sea, clases de ARPA, clases de marimba. Ajá. Que es muy poco lo que se da en el país. Ajá. Entonces, hermana Peggy es la que, como les digo, es fundadora. Hoy hay una junta directiva. Entonces, todo es un socio. Son como 45 socios en estos momentos. Me comentaba antes de la entrevista que es un lugar también que se ofrece para eventos sociales. Esa es otra área de la autosostenibilidad. O sea, aparte de lo que le tenemos al hostal, el Museo Café, también el espacio para eventos, conferencias, todo tipo de evento social. Tenemos un espacio, el salón, le llamamos así nosotros. Tenemos la capilla, que es utilizado para conferencias, para cualquier otro evento religioso. Y tenemos todo lo que es el área de los corredores para poder servir la alimentación y hacer, complementar un evento que la gente... Un evento social, claro. Cumpleaños, boda... Y en cuanto, perdón, en cuanto a las mesas, sillas, las trae las personas... Todo está aquí. Todo está aquí. No van a traer nada. Solamente van a reservar. A reservar. Y el servicio de alimentación, también aquí se puede. Aquí se hace. La gente reserva y dice, necesito la cotización para un evento, el plato de comida, el cafecito y postre, si quieren, de una sola vez. Va a incluir todo. Refrigerio. Excelente. Si ellos lo quieren así, de un solo, le hacen un solo precio por el paquete que va a ser. Excelente. Nos regalan los números. Entonces, lo que es el hostal, vale 15 dólares por persona. ¿Verdad? Y lo que es el apartamento, tenemos dos apartamentos. Ese anda por ahí entre 25 a 30 dólares por persona. Ese ya es por días. Ya es por días. Sí. Es por día. Entonces, por término de tiempo de 24 horas. Entonces, tenemos una página web. Tenemos lo que es la página en Facebook, como Centro Arte para la Paz. Y también tenemos el teléfono del 2335-1080 para lo que es todo tipo de reservar eventos. ¿Verdad? Entonces, eso nos ayuda acá. Todo el consumo de lo que es alimentación, hostal, hacer los eventos y todo. Y ha venido a ayudar para que los jóvenes reciban clase gratuita. Así es que, en las corredoras tenemos arte de los estudiantes. Tenemos un museo sobre el medio ambiente. Estamos cambiando las exposiciones. Pero hoy tenemos una exposición llamada La Tierra en Nuestras Manos, Nuestras Manos en la Tierra. Todo tiene que ver con nuestros cuatro elementos y con la alimentación. Ok. Muy bonito lugar. Entonces, vamos a pasar a ver las salas de exposición que ustedes nos pueden mostrar acá al público, al turista. Bueno, amigos, acá estamos en el distrito de Xuchitoto, como les mencioné en un inicio. En este lugar, un centro cultural muy bonito. ¿Verdad? Ahí, un poquito oscuro, pero, ¿entiendes? Miren, el lema. La Tierra en Nuestras Manos. Nuestras Manos en la Tierra. ¿Verdad qué bonito es ese lema? Ahí tenemos el año que se ponga el palero. Arriba, 1, 9, 2, 4. Estas son las mismas puertas antiguas de riqueza. Aquí tenemos la misión, crear una cultura de paz por medio de las artes, promoviendo la creatividad, la imaginación y el intercambio cultural con la participación de toda la gente de Xuchitoto. Y no exclusivamente de Xuchitoto, porque me comentaba que presiden personas de otros distritos. Correcto. Y viene mucha gente de otros municipios o distritos a hacer eventos acá. Y estudiantes vienen de otros municipios también. Excelente. Y la visión. La visión. Y la visión. Tenemos acá, les vamos a leer. Que la visión de este Centro de Arte es integrar el trabajo por la paz y el arte por medio de un programa de educación alternativa. Aportar a la comunidad energías e ideas creativas, sueños esperanzadores y actividades innovadoras con eventos culturales. Para profundizar la identidad, utilizando modalidades como jardines, museos, museos comunitarios, juegos para la paz, estudios de nuevas tecnologías y una gran variedad de recursos y talleres. Siempre en arte y de la paz. Y bueno, vamos a ingresar acá a una de las salas de este museo que acá nos muestra. Vamos a ingresar acá con la exposición de los cuatro elementos. Dice acá, tenemos la tierra. Ahí tenemos el aire. En otra esquina. El aire. En la otra esquina del arroz. El agua. Y el fuego. Y luego nuestro planeta. Todo ha sido elaborado con material reciclado, cartón. Lo que antes era basura también se convierte en el vino. Es un arte para demostrar lo que está pasando en nuestro planeta. Todo eso es creado por las personas. Por gente, ajá. El trabajador de la carne y algunos estudiantes. Es un arte para demostrar lo que está pasando en nuestro planeta. Y ya está. Es un arte para demostrar lo que está pasando en nuestro planeta. Y ya está. Y ya está. Se mezclan los cuatro elementos que anteriormente les mencionamos. Luego tenemos la segunda sala sobre lo que es la línea de tiempo de la alimentación. Y ya está. Diseñado el barco. Diseñado el barco. Tenemos todo lo que es el trabajo de acá. De donde inicia el revolucionario. De donde es de Dios. De donde es de Dios. Y así tenemos todas las administraciones. Miren amigos. Un lugar de espacio cultural muy bonito, muy bien adecuado para que todas las personas que nos gusta el arte, nos gusta educarnos en cultura general, bueno, acá en Sucitoto lo puede encontrar. Igual les invitamos para que puedan visitar. Y acá las personas están siempre listos, prestos para poder atenderles en responder cualquier duda que ustedes tengan respecto a este bonito museo. Luego tenemos en los corredores arte de algunos escultores como don Miguel Martino, un argentino. Pero ya hoy es Sucitotense. Ya se vino. Sí. Se radicó en Sucitoto. Trabaja, claro. Tenemos el mapa también de la historia de Sucitoto. Donde marca lo que es la construcción del lago Sucitlán. Un lago artificial de los años 1972 debido a las represas son grandes. Luego tenemos los años 80, la puerta de la guerra. Ahí marca lo que fueron los lugares de las masacres, las poblaciones que fueron afectadas por la guerra. Y las masacres que se dieron durante el conflicto o más en Sucitoto. Un lugar de mucha historia. Y esas antiguas que aún se utilizan como la piocha. Esa es una piedra de las antiguas. Esa es una piedra de las antiguas. Esa es una piedra de las donas. ¿Piedra de las donas? Piedra de las donas. ¿Piedra de las donas? ¿Piedra de las donas? ¿Para qué era utilizado? Hay algunas que dicen que, algunas pequeñas dicen que servía para pecan al maíz. Dicen, ¿verdad? Pero la hierba, esa, así como esa, no entiendo por qué lo ocupaban los antepasados. Y estas planchas que se ponían a calentar a la brasa. Luego a la brasa. Luego a la brasa. Se quemaba. Sí. Y el hacha, que aún se utiliza, ¿verdad? Aún se utilizan esto, la cuma, el pico este, o el sute, como le llaman, ¿verdad? Para sembrar los cultivos, aún se utilizan en nuestros campiños. Después de todo el recorrido, luego hasta todo el arte de los estudiantes, todo aquel inventario, está a la venta también. Ajá, también. Todo está, pasa cada uno. Gracias. Continuamos acá con el recorrido y nos expresa acá, que esto es arte reciclado. Tenemos acá una tortuga. Miren. Hecho de reciclaje. Ahí pueden ir de apreciar, el peine, el desfuso, botones. Miren. La creatividad de las personas que desarrollan su arte en este centro cultural. Wow. Miren. Es una roca. Pero no es una roca cualquiera. ¿Sí? Abrazando la paz. Es una donación de una artista de nombre Ana Bessis Salguero. Vamos a hacer un poco más rápido por acá. Hay varias cosas que mostrar. Pero les invitamos a que ustedes vengan con su familia, con sus amigos, a conocer este centro cultural. Acá en Sucitoto, Centro Arte para la Paz. Muy bonito. Pueden ustedes apreciar lo enorme que es este espacio cultural. Muy fresco. Y lo más importante. Que si no te quieres ir de este lugar. Pues tienen el servicio de hostal. Y te puedes quedar acá. Y acá, en esta zona. Diferentes. Aquí tenemos diferentes muestras de arte. Disponibles al público. Que si te gusta alguna de ellas, te la puedes llevar. Como esta. Que es una referencia de la imagen de la capilla. De este lugar. Realmente impresionante. No tenemos nada que envidiar a otros artistas. De otras latitudes. En nuestro país tenemos personas muy creativas. Y aquí está su arte disponible para que ustedes vengan. Y puedan obtener cualquiera de estas bonitas pinturas. Bueno. Y como comentaba acá. Don Nicolás. Nuestro guía. En este centro de arte. Que este es el espacio. Para los diferentes eventos que ustedes deseen. Llevar a cabo. Ya sea con su familia. Con su empresa. Pueden llamar al número telefónico. Que nos proporcionó hace un instante. 23351080. O lo buscan en la página web. Como Centro Arte para la Paz. Y en el Facebook. Como Centro Arte para la Paz. No se van a arrepentir. De llevar a cabo sus eventos en este lugar. Me dice que tiene una capacidad para 200 personas. Lo que es el espacio de los corredores. Son cuatro corredores que hay acá disponibles. Y por el estacionamiento. No tienen. Tenemos un parqueo también. Para 15 vehículos. Y tenemos también. En los estados. El parqueo. En la calle. Entonces. No se van a quejar. Que no. Que no hay estacionamiento. No. Todo está completo. La atención. A. En este lugar. Para tus reservaciones. A los diferentes eventos. Y ahora veremos acá. La capilla. Restaurada. Ya completamente. Y que también está disponible. Para que. Puedan acá. Venir. Y vamos a ver. Que. Que nos ofrece. Este. Centro cultural. Acá. Con esta capilla. Muy bonita. Wow. Ustedes están detrás de cámaras. Pero acá. Se puede. Percibir. El olor. A madera. A cedro. No se. Si. Me equivoco. Pero está. Muy bonito. Miren amigos. Un espacio. Donde puedes venir. A meditar. A ponerte. En comunión. Con el creador. O para llevar a cabo. Tus festejos. Tus celebraciones. Religiosas. Un matrimonio. Un bautizo. Una primera comunión. Muy bonito. Esta es la parte exterior. Esta es la zona. Del estacionamiento. La zona. De cafetería. Vamos a. Y vamos a pasar. A lo que es. La zona. El hostal. Nos queda. Contraluz. Se va a ver. Un poco. Borroso. oscuro. Habla de disculpas. Pero realmente he quedado impresionado con este lugar. Y vamos hacia la zona del Hostal. Tiene un servicio de lavandería, miren. Oh, si aquí está completo. Acá no vas a decir, no, no voy porque no hay donde lavar. Está completo, no puedes decir, no voy, no voy a quedarme, no tengo donde quedarme. Si la familia es pequeña, aquí están estas dos mesas. Para que puedan ubicarse. Y cárcel. Miren. 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 es la zona de los apartamentos no vamos a ingresar solamente de la parte exterior se las vamos a mostrar pero se puede apreciar que están en muy buenas condiciones esperando que usted venga y los visite muy pronto y en la parte acá al final está el área de cafetería donde podrás encontrar desayunos almuerzos bebidas postres artesanías y por tu consumo estás aportando a que más personas del distrito de su chitoto y lugares aledaños puedan recibir diferentes talleres de los que acá se imparten completamente gratis y estamos llegando ya casi al final de este contenido y queremos saber si tú ya visitaste el centro del arte para la paz ya lo conoces comenta por favor en nuestro vídeo regalarnos un like esto es muy importante para nosotros para seguir llegando a más audiencia bueno y por acá nos encontramos a un ex alumno y nos va a comentar su experiencia en cuanto a su aprendizaje en este centro bueno buenas tardes mi nombre es José soy alumno ex alumno perdón vine por acá cuando recién se aperturaba o se abría este centro educativo alternativo como la llama hermana Peggy verdad aquí se imparten talleres de diversas de diversos aprendizajes hay computación canto danza pintura uno de los que más me gustaba a mí fue la guitarra entonces aquí viene a aprender yo un poco verdad porque también soy estudiante universitario y por el momento cuando vengo por acá paso a tocar la guitarra y si este puede preguntarme lo que sea bueno acá tenemos a don José que nos va a mostrar unas notas musicales de lo que él ha aprendido acá en este centro del arte para la paz sí yo con una gringa voluntaria que vino que ella es artista de guitarra ella nos enseñó un poco como escribir canciones verdad y nosotros escribimos una escribimos una historia que poco recuerdo ya pero la vamos a tratar de recordar y este la escribimos hicimos un poquito las estrofas y el coro y medio me voy a recordar no se preocupe que si no se la puede todo aunque sea la primera estrofa sí porque como ya hace desde 2014 quizás que la tocamos por allá cuando se comenzaba a promocionar aquí el centro entonces no me acuerdo hasta ahorita que vamos a escuchar vamos a ver si no sale por aquí a ver por acá verdad y el amor es como el mar tan bello como está sin vida no hay amor Sin amor es como no está El amor es como el pan Tan bello como está Sin vida no hay amor Sin amor es como no está Y por ahí va, ¿verdad? Que bueno, que bueno, ya veis Tiene mucho que mostrar Ducitotto Aquí tenemos un artista de nuestra tierra El Salvador Y pues gracias Don José Por compartir con nosotros Esta nota musical Pues tal vez nos escuche muy fuerte El audio porque no tenemos El micrófono indicado Se nos descargó y no Lo pudimos cargar Pero vamos a hacer lo posible Mostrarte al mundo Parte del arte Bueno y no queda más que dar gracias A las personas que nos atendieron Muy amablemente en este Centro Arte para la Paz Y desearles muchas bendiciones A todos ustedes Esperamos vernos nuevamente Desde otro lugar de nuestro querido El Salvador Hey, hey ¿Y vos Ya te suscribiste al canal? ¡Es gratis!